La Universidad de Verano de Teruel llegó hasta el Convento San Miguel Arcángel de Calamocha con una de las paradas de la tercera edición de su curso Conventos y Monasterios Aragoneses, un patrimonio por descubrir. Una formación que contó con 42 inscritos atraídos por varios aspectos. Compaginamos el ver los monumentos o los aspectos más importantes de lo que es el patrimonio artístico. Aquí comeremos en Calamocha y por la tarde nos iremos a ver el convento de Badena. Es decir, de alguna manera seleccionamos territorios para dar ese amplio espectro de conventos abandonados que ya no son habitados. Otras cosas están precisamente en que puedes acceder al interior de monasterios que la mayoría de ellos están ya deshabitados. Y luego hay una serie de ponencias de profesores de universidad, en su mayoría, de distintos aspectos referidos a la vida religiosa. Desde la devoción, la economía, la música, los trabajos que se realizaban, etc. Entre los objetivos se encuentra valorar la riqueza de este patrimonio en muchas ocasiones deteriorado por la falta de cuidado. Lo que da pena es un poco el abandono que hay de esos conventos que ya no son habitados por comunidades y poco a poco, bueno, se deterioran mucho. Intentar llamar la atención para que la sociedad se fije de que, desde luego, esto merece la pena. Estos edificios tienen una historia y tienen también un valor patrimonial importante. La situación de abandono y desgaste de estos edificios aragoneses ha quedado patente en el recorrido que han hecho en las tres ediciones del curso. En el caso del de Calamocha, el Ayuntamiento trabaja en un proyecto que podría costar algo más de 100.000 euros para darle una nueva vida. Ahora hemos pedido un fondo de inversión de Teruel para hacer un proyecto global que se habló la semana pasada en la Fundación San Roque de la Ayuntamiento de Calamocha. Y bueno, vamos a seguir dando pasos. No tiene un valor patrimonial porque no es bien interés cultural, ni siquiera está catalogado. En su momento se llevaron hasta las puertas de las habitaciones, pero sí que estamos estudiando y a ver si la situación del convento puede llevarse a cabo, pues con este proyecto global del museo podemos acceder a subvenciones. Hay que tener ese proyecto que vale mucho dinero. La idea daría lugar a varias opciones para el edificio de propiedad municipal. Del convento, pues utilizarlo a un albergue, a zonas museísticas, el Museo del Frío con el aerodromo, que ahora otro partido sacó. Es un proyecto que ya se trató en la Fundación San Roque. También ver el recorrido de las cuatro labores que hacían nuestras mojicas. También que, bueno, estuvimos ya trabajando con diversos obispos. Tenemos el patrimonio que tenemos, eclesiástico, lo que es el archipestado de cada mocha, incluso otro, pero el archipestado para guardarlo y reservarlo. El consistorio seguirá presentándose a todas las ayudas existentes para sacar adelante el proyecto planteado. Estudiar las diferentes posibilidades que hay dentro de las comodidades que se hagan a todos los niveles, porque obviamente el ayuntamiento de cada unza no tiene músculo para hacer las inversiones que habrá que hacer ahí, que seguro que superan al final los nueve millones de euros. Eso es imposible si no recibes ayudas de otras instituciones. Los asistentes al curso escucharon en la capilla del convento galamochino la conferencia de José María Carreras, centrada en lo que podría ser la vida en un convento rural, además de conocer de primera mano la historia de la Iglesia Santa María la Mayor.